Me pille Joder Juan, te he dicho mil veces que no me gusta que me asustes Suéltame Joder, que poca gracia tienes ¿Qué tal te ha ido en la entrevista? ¿Qué entrevista? Hostia, no, otra vez no Joder No me digas que te has contado a olvidar Hostia, es que parezco gilipollas Joder ¿Te das cuenta del irresponsable que eres? No quiero ni imaginarme lo que has estado haciendo No es lo que te imaginas Lo que pasa es que he estado animando a los chavales Hoy era el último entrenamiento antes de la final Muy bien, de eso sí que te acuerdas De animar a unos críos drogadictos que lo único que hacen es sacarte la pasta ¿Y ahora por qué te metes con los críos? Los que son drogadictos son los padres Y además, lo que yo les he comprado ha sido porque he querido Porque tú has querido y porque yo te he dado el dinero Ah, claro Otra vez me ibas a echar en cara lo del dinero, ¿no? Ya te he dicho que cuando trabajé te lo devolveré todo Yo no quiero el dinero Lo que quiero es que no lo tires en cosas como esa A veces parece que no lo entiendas Claro que lo entiendo Tonta Te prometo que no volveré a hacerlo Anda, vamos a cenar ¿Quién era? Te he hecho cuenta ya ¿Tan tarde? Por lo visto no ha podido ir a mano en todo el día ¿Y qué quería? Se van de puente y si quieres el coche tienes que ir mañana a buscarlo ¿Mañana? Mañana puedo ¿Puedes ir tú? Sí, claro Oye, ¿te han hecho cuánto es? Hmm 300 euros ¿300 euros? Sí Joder No sé que lo conoces Casi se me olvida Mañana va a venir mi sobrino de Barcelona a pasar unos días con nosotros ¿Y eso? ¿Por qué? Pues parece que sus padres están pasando alguna crisis Pero me ha dicho mi madre que es que Ella le ha puesto los cuernos y se van a separar ¿En serio? Sí ¿En serio? ¿En chavarilla? ¿Dylan? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, tranquilo, ya está todo solucionado Bueno, no puedo hablar ahora, ¿eh? Mañana te llamo Hasta luego Haw 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 Haw- Haw 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 Venga, nos vemos. Cinco es un guarro, eh. Cinco es un guarro. Hola. ¿Hay alguien? ¿Hola? Ya voy. Espera un momento. Siento haberle hecho esperar. No pasa nada. Una clienta en apuros, ¿no? Sí. ¿Qué quería? Quería camisetas de fútbol. De fútbol. Vale. Oye, ¿un coche luego que llegue fuera al doble fila es vuestro? Sí, 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 es mío. Ahora lo quito. Vengo ahora. Vale. Venga. ¿No estabas con un cliente? Sí, pero se ha ido a aparcar. Bueno, me voy. Llego tarde. Vale. Hasta luego. ¿Vendrás luego? Solo es que cierras la puerta. Ya estoy aquí. Me has dicho que querías camisetas de fútbol, ¿verdad? ¿Para ti? No, no, no. Es para un equipo. Necesitaría 15. ¿15? Vale.